Santiago del Estero No tiene riendas, no tiene riendas Decía un santiareño Pero sujeta, pero sujeta No hay como en la conquija Jardín florido Jardín florido Decía un tucumano Yo no te olvido Yo no te olvido Cañita dulce de mi tucumano Se acaba Así son los paisanos De tierra adentro Pela y de tierra adentro Que venga la otrita Adentro Tu cielo catamarca Azul cumbreño Azul cumbreño Están los corazones catamarqueños Catamarqueños Si un riojano anda lejos De su querencia De su querencia De su querencia ¿Qué le pasa a los jojanos machicos? Ahora vas a ver Lo hace sentir quejarse Del mal de ausencia Del mal de ausencia Se acaba Se acaba Así son los paisanos De tierra adentro El aire De tierra adentro De su querencia Gracias.